Faraday da sus últimos toques al equipo que nos representará en el Nacional de Básquet Sub-15 que se realizará en Lima del 22 al 25 de marzo. Su rival más duro sin duda será la selección de Lima que entrena desde el año pasado para participar en el sudamericano. La idea es hacer un buen papel en Lima y demostrar que Arequipa también está en condiciones de pelear, de jugar de igual a igual. Hoy día los he visto los chicos, yo he estado en Lima, justo los he visto hoy, yo creo que vamos a hacer un buen papel. El año pasado conmigo estuvimos muy muy cerca. Yo espero que este año estos chicos nos den el triunfo. El técnico argentino tiene un trabajo muy difícil. De los 15 jóvenes que entrenan, solo viajarán 10. Por ello realizó un partido de práctica con el equipo que competirá en la Liga Superior de Básquet y evaluará a sus dirigidos. La idea es jugar un partido para agarrar juego contra gente fuerte, que es lo que nos vamos a encontrar en Lima. Y el lunes volvemos a jugar contra este mismo equipo, así que bueno, espero que siga todo bien. El reto es bastante grande, ya que deberán eliminar a los seis mejores equipos del Perú de esta categoría. ¿Y por qué no lograr que un arequipeño o arequipeños sean parte de la selección de Perú que estará presente en el sudamericano que se realizará en Uruguay y Monterrey en el mes de mayo? Sí, esta es una oportunidad única que vamos a tener, o al menos por ahora, y tenemos que aprovecharla al máximo. Sí, la verdad es que es un sueño. Yo me estoy esperando aparte, no solo con los entrenamientos que hacemos hoy, sino yo hago dos entrenamientos porque esa es mi meta por ahora. Ya después cumpliré mis nuevos objetivos. Eso es lo importante porque el año pasado de este nacional que hubo, fueron dos chicos nuestros a la selección nacional, los cuales fueron al sudamericano, tuvieron una experiencia increíble. Entonces yo, viendo el nivel que tienen ahora, yo creo que seleccionarles por lo menos cinco o seis de este equipo.